A principios del 2021, Beatriz Zimmerman interpuso una denuncia en contra de su expareja, ya que sus dos pequeñas no habían regresado a casa tal y como lo habían acordado. Los días pasaron y las autoridades no daban respuesta alguna. La mujer estaba desesperada, no dormía, no comía y su paz mental desaparecía lentamente, pues la incertidumbre por saber en dónde estaban la acababa de forma alarmante. Las autoridades se acercaron a ambas familias para estar actualizados en cuanto a los términos a los que habían llegado y hasta cierto punto no habían violado sus derechos como padres, pero algo los dejó sin palabras, pues más tarde se enteraron que Beatriz ya había sido alertada meses atrás por su expareja y la haría pagar de esta manera con lo más querido por haber iniciado una nueva vida marital sin consultarle primero. El caso de Ana y Olivia conmocionó a todo un país, no se trata de una simple desaparición, sino de un hecho que marcó a toda una nación, pues España fue testigo de hasta dónde puede llegar la venganza, sin importar que se trataba de su propia sangre. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Soy Laura y antes de comenzar, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Ana y Olivia, de 1 y 6 años respectivamente, ambas cercanas a sus padres eran muy cariñosas y unidas entre sí. Como ya te lo había adelantado, sus padres Tomás Jimeno y Beatriz Zimmerman habían tenido diferencias abismales que los llevó a separarse a poco tiempo de haber sido padres de Ana. El amor que los había unido en su momento era imposible de volver a sentir, pues ambos tenían pensamientos muy diferentes. Y Tomás, al ser un hombre de una familia adinerada, era bastante derrochador, pues aunque ya era padre de dos niñas, no podía dejar atrás su vida juvenil, así que sin avisar a Beatriz, las dejaba en casa y salía por las noches a bares, en donde siempre terminaba peleando con alguien. De su vida laboral se sabe muy poco. Jimeno era dueño de varias tierras agrícolas y administraba muchas empresas vinculadas con el sector de flores y plantas. Esto le permitía llevar una economía bastante desahogada. Todo lo anterior le fue dado por sus padres, quienes eran procedentes de las Islas Canarias y que, para variar, llevaban una pésima relación con su hijo, principalmente porque era un dolor de cabeza, que en sus propias palabras ya no tenía remedio, pues había sido señalado por distintos delitos y el más grave lo inculpaba como un estafador. Una de sus pasiones eran los go-karts, donde participaba en distintas competencias y, para su mala suerte, en más de una ocasión fue rechazado para representar a su región, por lo que llegaba a tener episodios de frustración que derivaban en discusiones incontrolables con Beatriz. Y como era de esperarse ante tantos problemas, la mejor solución fue separarse antes de que alguien saliera dañado. Al principio él se negó, pero por otra parte entendía que su comportamiento había orillado a esta situación. Esto era parte de su autoengaño, pues Beatriz era muy atractiva y estaba consciente que más de un hombre esperaba su separación, pero al no tener más opción decidió no poner más trabas y darle lo que quería. Todo al parecer iba muy bien, cada uno trataba de vivir su vida por separado. Ambos convivían con sus hijas y consideraban que las niñas no saldrían tan lastimadas por su separación. Pero de pronto llegó una noticia que Tomás no se esperaba, y es que bien dice la frase, no busques porque vas a encontrar, y Tomás fue prueba de ello, ya que al investigarla, para saber si estaba saliendo con alguien, sus sospechas se hicieron realidad, pues Beatriz había empezado a salir con un hombre, un empresario belga, que desde tiempo atrás la cortejaba. Tomás al conocer esto, se llenó de rabia, ya que no quería que otro hombre estuviera cerca, de quien decía, aún era su mujer, ni mucho menos iba a permitir que se acercara a sus hijas, por lo que le hizo saber que si había un solo padre en este mundo para ellas, era él, y que no se le ocurriera plantearle a las niñas que el empresario podía suplantarlo. Los episodios violentos se hicieron más frecuentes, y ella, cansada de sus celos enfermizos, le pedía que parara. De las niñas no tenía por qué preocuparse, porque jamás permitiría que reconocieran a otro hombre como su padre, pero de sus relaciones personales, no tenía derecho a opinar. Cada palabra retumbaba en la cabeza de Tomás, consideraba que las tres eran de su propiedad, y sin que sus reacciones se detuvieran, comenzó a hostigar a Beatriz por teléfono, para recordarle quién mandaba sobre ellas, a quién le debían respeto, y para finalizar, que detestaba a su nueva pareja. Beatriz hacia un lado todas estas palabras, para nada las sentía amenazadoras, más bien consideraba que era un temor normal de padre, que no quería ser suplantado por alguien más. Por esta razón es que nunca lo denunció, un error muy grave, explicaron las autoridades, ya que la reacción que tenía Tomás, de 37 años, era machista y abusiva. Ana y Olivia, como es algo normal en estas circunstancias, asistían a casa de su padre casi todos los fines de semana, pasaban tiempo con él, y Tomás las consentía de forma exagerada. De aquí deriva, el que sus amigos cercanos lo apodaran, un padrazo, pues se desvivía por ambas, y al estar con ellas, volvía a ser un niño. Este comportamiento fue descrito por los expertos en el caso, como momentos de lucidez. Sin embargo, hubo algo que terminó por agravar su estado, y es que en una ocasión, mientras discutía por teléfono con Beatriz, ella le hizo saber que se mudaría con su nueva pareja y sus hijas a otro país. Tomás cayó por un momento, para luego comenzar a discutir y decirle de forma tajante. Luego de estas declaraciones, ambos finalizaron la llamada, y aunque Beatriz le comentó a su pareja lo que había sucedido, decidieron no hacer nada, pues nunca imaginaron que estaba hablando en serio. Como si nada hubiera ocurrido, y confiada en que nunca podría hacerles daño, Beatriz se puso de acuerdo con él, para que las niñas pasaran el día en su casa. Ahí se quedarían por unas horas, hasta que su papá las regresara con su mamá, a la mañana siguiente. Beatriz se despidió de Ana, con un corto pero tierno beso. Tomás la abrazó, y cerró la puerta trasera del auto de Tomás. Más tarde pasarían por Olivia, quien se encontraba en un campamento, y que estaba más que contenta, porque vería de nuevo a su papá. Tomás por mucho tiempo, había ideado en llevárselas a algún país de América Latina, ya que estaba seguro que algún día, los separarían de sus hijas. Precisamente por esto, es que Beatriz, no creía en sus amenazas, pues qué persona diría, a dónde se iría a esconder. Pero sus demonios internos aquel día, no pensaban en esa opción, sino en un acto más cruel, quien nadie podría detener. Se cuenta que aquel día, Tomás llamó a algunos familiares y amigos para despedirse, pues se embarcaría en un viaje sin retorno. Su voz era melancólica y cansada, decía que los extrañaría demasiado, pero ya era tiempo de tomar una decisión, que cambiaría el rumbo de su vida. Acto seguido, les agradeció por todo, y finalizó la llamada. De acuerdo con los informes oficiales, Tomás aún pudo llamar a su expareja. Ella no entendía qué le ocurría, unas horas atrás, lo había dejado bien, por lo que le preguntó, ¿qué te ocurre? Y su respuesta, la dejaría con una incertidumbre, que le duraría hasta estos días. Tras finalizar, Beatriz permaneció en silencio, pues su voz se escuchaba demasiado segura, pero creyendo que todo era una amenaza más, no hizo otra cosa, que cortar la llamada. Las horas pasaron, y Tomás no daba señales de existencia. Beatriz esperó por mucho tiempo, y solo recibió una última llamada, que la tranquilizó. Esto la calmó hasta la mañana siguiente, cuando ya era momento de recibirlas en casa. Pero Tomás, nunca llegó. Beatriz, angustiada, porque no sabía qué ocurría, lo llamó a su celular, pero su buzón de voz, se activaba inmediatamente. Tal parecía que sus amenazas las iba a cumplir al pie de la letra, así que no tuvo más opción, más que dirigirse a las autoridades españolas, para que ellos dieran con su paradero. Su búsqueda por aire, tierra y alta mar duró semanas, pero lo más lastimoso fue lo que descubrieron dos meses después, ya que la mayor de sus hijas fue encontrada sin vida a mil metros de profundidad del mar, en el interior de una bolsa, atada al ancla de un barco. Las autoridades indicaron que las niñas permanecieron en casa de Tomás, ubicada en Igüeste de Candelaria. Ahí, Olivia fue sedada, y posteriormente, finalizaron con su vida. La niña fue envuelta en una toalla, y después su cuerpo fue metido en una bolsa de deporte, color negro. Más tarde, Tomás pasó a escondidas a casa de sus padres, para dejarles a su perro tarjetas de crédito y claves de sus cuentas bancarias, por lo que los investigadores llegaron a la conclusión, que Tomás llevaba el cuerpo de su hija en el maletero. Solo que había una duda, en dónde estaba Ana, no había pistas sobre su paradero. Tomás había llegado solo, y las autoridades solo hallaron un cuerpo. Para esclarecer esto, se explicó, que también encontraron una bolsa rasgada, pero vacía. Dicha acción los llevó a pensar, que el cuerpo de la menor se salió, posiblemente porque los peces destrozaron la bolsa. Justamente, aquí iniciaría la incertidumbre de la que tanto hablaba Tomás, y de la que había advertido, desde dos meses atrás, a su expareja. Las cámaras de seguridad del embarcadero captaron cuando Tomás llevaba distintos elementos y bultos, desde su Audi A3, hasta la embarcación. Fue justamente en ese momento, que se comunicó con Beatriz, y le dijo la desafiante frase. Jimeno hizo dos viajes a alta mar, y tras dos horas de estar navegando sin rumbo, volvió al embarcadero, y ahí, fue interceptado por la Guardia Civil, que lo increpó por saltarse el toque de queda, que permanecía en el país, debido a la situación que vive el mundo. Poco antes de la medianoche, se dirigió a una gasolinera, para comprar un cargador para su teléfono, y un cigarro. Después, fue hasta el puesto de vigilante del puerto, y le pidió que cargara por un corto tiempo su celular. Aquí haría la última llamada, para mentirle a Beatriz, que las niñas estaban arropadas, y al terminar de hablar con ella, dejó abandonado su teléfono, hasta que se quedó sin batería. Las esperanzas de Beatriz hacia Olivia, finalizaron el 10 de junio de 2021, cuando le fue entregado su cuerpo, pero hay una situación que no la deja en paz. Y es que el cuerpo de Ana, nunca apareció. Por lo que contradice la versión de las autoridades, y tiene la ligera sospecha de que ambos, siguen con vida. Según fuentes de investigación, un barco se topó con un ancla encallada, la cual tenía dos bolsas amarradas. Al subirlas, solo un cuerpo fue hallado, la otra bolsa, como ya te lo había anticipado, no tenía nada. Por lo que la mejor resolución, fue decirle a Beatriz, que las dos niñas habían sido arrojadas por su padre, tras haberlas asesinado, y que más tarde, su padre también habría acabado con su vida, lanzándose al mar. Solo que esta explicación, nos lleva a una pregunta, ¿cómo pudieron llegar a esta conclusión? Sin cuerpo que lo afirme. España por más de 50 días se paralizó. Exigían justicia, y que tal violencia no volviera a repetirse, pues era inhumano lo que había sucedido. El tener a una madre en incertidumbre, al no saber si la menor de sus hijas murió, o aún vive. Eso era violencia psicológica, gritaban en las calles. Y más aún, al saber que quien lo había hecho, era su propio padre. Y que no importaban las razones, era el perpetrador de sus hijas, y por lo tanto no merecía empatía alguna, por supuestamente, tratar de tenerlas a su lado. ¿Qué opinas sobre este caso? Es muy complicado lo que le ocurrió a Beatriz. Imagínate vivir con esa incertidumbre, que nadie pueda darte más información. Pues aunque el caso continúa abierto, para futuras averiguaciones, no hay prueba alguna de que Tomás y Ana murieron, o que continúan con vida. Familia, hasta aquí llega el video de hoy, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like, y compártelo con tus amigos y conocidos, para que nuestra familia sea cada día más grande. También si quieres que te hable de un caso en especial, déjamelo saber en comentarios, y muy pronto lo traeré al canal. Yo soy Laura, y ya sabes que te espero el próximo viernes con una historia nueva, que seguramente, será aún más estremecedora. Feliz fin de semana familia, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente video.